Le pregunté a un amigo mío que es billonario, muchos de vosotros conoceréis, José Elias, acerca de si el dinero daba la felicidad. Me respondió cosas muy interesantes y muy entretenidas y por eso quiero hacer este vídeo. Es un blog donde vais a ver un día entero que puedo pasar con él, nos montamos en su jet privado y todas las cosas que podéis ver realmente en redes sociales que son tan bonitas y tan decoradas. Pero a mí lo que más me importa no es eso, lo que más me importa es el mensaje que hablamos José y yo acerca de realmente cómo sentirte lleno, cómo sentirte realizado, cómo sentirte que tu vida tiene sentido. Y no tiene nada que ver con comprarte un jet, sino que tiene que ver con otros principios. Así que vamos a empezar con el vídeo, con este ASMR de lluvia, porque ahora mismo estaba en casa haciendo una tormenta eléctrica increíble, tomándome el café y hablando de este tema que tanto me gusta con vosotros. Vamos a por ello. Bien, para poneros un poco en contexto de toda la película, nosotros teníamos que juntarnos con José para hacerle una entrevista en Talent Land Málaga, es decir, un evento en el que había más de 15.000 personas y donde la conferencia la dimos delante de unas 800 o 900 personas. ¿Para qué? Para poder hablar de muchos temas relacionados con emprendimiento, desarrollo personal, crecimiento personal, etc. Y era una entrevista que hacíamos Juan y yo representándote en un plan con José Elías. Así que lo que hicimos fue el día de antes, ya nos juntamos con él en su casa, bueno, en el aeropuerto realmente de los aviones privados y ahí fuimos a Madrid porque teníamos un evento Ilia Topuria al cual teníamos que asistir y en el cual pues vivimos también diferentes muy chulas. Salimos ya hacia Barcelona, Barcelona-Madrid y ahí, bueno, ahora en Barcelona ya nos reunimos con José y a partir de ahí salimos. Tenemos un evento hasta tardadas en Madrid y luego un evento mañana en Málaga. Así que os voy a ir llevando a todos los sitios y vamos viéndolo. Tengo ganas de ver a José, hace mucho que no lo vemos. Le echamos de menos ya. Aquí en las montañas no suben nunca el cabrón y hay que bajar a verle siempre, a ver qué tiene en su cabeza montado. Siempre que vamos a verle siempre nos cuenta alguna novedad nueva, alguna locura nueva. Pero bueno, vamos a verle a ver qué nos cuenta ahora. Hemos llegado ya al aeropuerto de aviones privados de Sabadell. Me acuerdo que, de hecho, el primer video que yo grabé con José fue aquí, en este mismo aeropuerto, yendo a... no me acuerdo dónde. Justo nos pide el de ahí desde el avión privado. Vamos a ver. Pues lo que os decía. Justo me acuerdo que grabé este video cuando íbamos a ir a Noruega a un viaje de salmones que tenía que hacer José y le grabábamos Juan y yo. Y qué recuerdos, porque desde entonces ahora ha cambiado muchas cosas y me acuerdo que en ese momento para nosotros fue una locura conocer a José y pasar tiempo con él. Y cómo van anunciando las cosas, que la verdad se convierte en un amigo nuestro, en el cual pues llamamos y nos coge el teléfono o cualquier cosa. O sea que increíble. Vamos a ver qué tal. Hola, señor. Ahora vamos a subirnos al avión. ¿Este no es? Sí, lo que está. Ahí. Este tío no para de hablar por teléfono. Todo el rato mirando mensajes y respondiendo mensajes. El día a día. Esto es una cafetería cuando llevas un avión privado. Una cafetería normal, como tú vas. Mira, chicos, ahí se hace el café incapto. Eric, bebiendo café. Mete el tubo. Y está hablando. Es loco, Juan. ¿Es loco o no? Es el que era la mentoría. Es el que era la mentoría. Así que, ¿qué pasa? Después de este evento de Ilia Tupuria, nos quedamos a dormir en Madrid y la mañana siguiente, por la mañana, fuimos volando hasta Málaga. Por cierto, para aquellos curiosos, tardamos... Se tarda desde Barcelona hasta Madrid aproximadamente una hora y diez. Y desde Madrid hasta Málaga, tardamos otra hora. Vamos a hablar del tema importante de este vídeo y son dos melones muy grandes. Por un lado está el dinero y por otro lado está la felicidad. Son temas tan amplios que, obviamente, no tienen respuestas sencillas y no tienen respuestas cortas. De hecho, muchas veces hay muchos conceptos como que se llevan la contraria. Por ejemplo, el concepto de disfrutar del momento con el concepto de ponerte metas y objetivos que te hagan sentirte que estás progresando. Ambas te van a dar la felicidad, pero ambas no se pueden hacer a la vez. Con lo cual aquí tiene que ver tu parte de sentido común y saber elegir cuándo tienes que apretar con una y cuándo tienes que apretar con otra. ¿Nunca has perdido la motivación por trabajar? Siempre has querido trabajar con uno de ellos. Es que para mí no estaba mal. Yo era la tercera noche y no tenía la perfecta. Estaba jugando a mi parte de algo. ¿Nunca has tenido un momento de decir que tengo suficiente, para qué trabajar? También te digo nada, ¿sabes? La misma sensación que tengo de no poder recomprar una cosa cara tengo de tener dinero de la tienda. Creo que se me va a gastar. ¿La inflación? Sí. ¿Qué es la felicidad realmente? Ya hemos definido muchas veces en este canal qué es lo que es para mí la felicidad. Y a mí la definición que más me ha servido hasta ahora es la definición que tienen los estoicos, que es la eudaemonía. Básicamente eudaemonía es una sensación, es como esa mariposa que se te apoya en el hombro cuando haces lo correcto. Y cuando haces lo correcto significa actuar con virtud y tener paz mental. Por un lado, paz mental, la verdad que la explique. Y por otro lado, actuar con virtud se basa en cuatro patas. En primer lugar, es actuar con sabiduría. Hace falta que sepas más, hace falta que seas más inteligente, que seas más culto. Hay que avanzar en cuanto a conocimientos y en cuanto a habilidades. En segundo lugar, la parte del valor en cuanto a qué. En cuanto a la valentía, en cuanto al coraje, en cuanto a ser capaz de decir lo que piensas y hacer lo que esté en base a tus valores, aunque te dé miedo, aunque estén en contra los demás. En tercer lugar, la disciplina. Es decir, lo contrario a lo que sería el hedonismo. El hedonismo, para que sois una idea, es la filosofía que permite todo y que lo que se piensan es que la felicidad se encuentra cuando estás en el ocio, cuando disfrutas de las risas de los compañeros, de las amistades, de no hacer nada, de no tener que hacer, de no tener tareas que hacer, de no trabajar, de no esforzarte. Y realmente yo me he dado cuenta, porque todo esto que os cuento es experiencia personal, que cuando me he ido por ese camino, he acabado mucho más infeliz que cuando he hecho el camino de la disciplina. Con lo cual, la disciplina es otra de esas patas. Y por último, la última pata es la justicia. Es decir, que aquello que tú actúes para actuar con virtud, tiene que ser justo, es decir, tiene que ayudar a la otra persona. Tienes que hacer ganar a la otra persona. Esto no consiste en hacerle la manipulación a esta persona para conseguir un objetivo que tenías en mente. No, no. Esto consiste en que aquello que tú hagas tenga un impacto positivo en el resto de la sociedad. Y esta definición, tener esa paz mental, de no dejar que te atraviese lo que te pase, sino que tú pongas un filtro y reacciones de forma positiva a aquello que te pasa y actuar con virtud, es lo que te genera esa mariposa que se te apoya a lo largo que se llama felicidad. Y a esto le quiero añadir una reflexión que comentaba con mi amigo Alex Valles el otro día por teléfono. Me encantó. Me dijo que la felicidad también es una emoción. Es decir, no podemos esperar que esté constantemente en nuestra vida. Tenemos que apreciar lo bueno que tiene la tristeza, los nervios, la tensión, todo el resto de emociones que tiene el ser humano existen porque también son importantes y también son perfectas. Cuando estoy triste, cuando estoy más reflexivo, me permite reflexionar más, darle una vuelta más a mis ideas, volver a preguntarme por qué hago lo que hago para poder reforzarlo cuando luego esté feliz y tenga ganas de hacer y tenga ganas de comerme el mundo o comerme la vida a cucharadas soperas. Entonces, es importante cada emoción y tenemos que ser conscientes de que la felicidad no siempre va a estar ahí y que no debemos perseguirla porque cuando tú la persigues, la pones fuera de ti. Hay una pregunta, tío. ¿Un millón y cuánto duermes? ¿Siete horas? ¿Seis? Yo durmo normalmente siete. ¿Siete? Sí, siete. Con eso te puedes hacer millonario, ¿no? Sí. No hace falta dormir más. ¿Qué es lo que más te gusta de tu vida? ¿Qué es lo que más y qué es lo que menos te gusta de tu vida? No hay nada que no te guste. No hay nada que no te guste. ¿Y lo que más? Lo que más me gusta es que cada día con lo que me sale en la botella. La libertad, ¿no? ¿Pero eso es la libertad o es poder? ¿Qué es eso? Nada, yo creo que es la libertad. ¿De la cosa de medio? Poder es otra cosa. Yo creo que es la libertad de poder hacer lo que quieras cuando quieras y poder escoger los porcentes en los que estoy. Es brutal este punto de José y es que tenemos que tener claro que el dinero no deja de ser eso. Un potenciador, una herramienta que te sirve para poder tener libertad, para poder tener poder de hacer lo que quieras. Y eso es la hostia. O sea, es decir, tener libertad es la hostia. Pero no libertad te hablo de trabajar desde las maldivas o poder estar en una barbacoa comiendo. Libertad te hablo del concepto de poder hacer lo que quieras cuando te dé la gana. Sin tener que regalarle tu tiempo a una persona que no te cae bien haciendo algo que no te llena del todo. Libertad es eso, es actúo, trabajo, hago cosas que obviamente contribuyen al bien social, pero que las elijo. Aquí esto es muy diferente. Una cosa es tener disciplina de hago algo que no me apetece pero yo estoy eligiendo hacerlo o la disciplina obligada y forzada que es la que te quita la libertad que es cuando tienes que ir a un trabajo nutricional de 8 de la mañana a 5 de la tarde y trabajo nutricional, concepto de soja Fernández que aprendimos en Tengo un plan, como aquel trabajo que se encarga de nutrirte, de darte de comer, de pagarte las facturas del mes. Entonces, el dinero es un potenciador con lo cual tienes que trabajar ya tu desarrollo personal en el sentido de tienes que empezar a actuar, a tener tu lista de valores, qué es lo que es importante para ti, qué es lo que te parece ético, justo, bueno en el mundo e intentar trabajar esa parte interna aunque no lo tengas ya porque cuando lo tengas eso que tú tendrás dentro saldrá a la luz. Es decir, si tú eres una persona avariciosa o materialista o superficial se notará. Enseguida de repente te comprarás marcas de lujo, te comprarás el último coche, incluso tomando una mala decisión económica solo porque no puedes aguantar las ganas de demostrarle al mundo que eres exitoso, que tienes resultados, que tienes dinero. Sin embargo, si eres una persona generosa pues enseguida esa generosidad se trasladará. ¿En qué? Pues en darle dinero a los tuyos, en construir un colegio en África, en construir una fuente, la generosidad se aumentará por 10. ¿Qué opinas de la corriente de pensamiento de que deberíamos morir con cero euros? Es decir, de que nos hayamos gastado todo lo que hemos ganado. En todo momento se opina gastarte. ¿Es que no vas a poder gastarte todo lo que tienes? Sí, ¿por qué? No, pero no sería capaz de gastarlo pero con un tema de obscenidad. Yo creo que en mi mente no me permite gastar el mismo dinero. Mira, si... ¿Sería el ningún culpable? Si me comprarás, si me comprarás ya... Ahora yo creo que eso sería un salto mental para mí. Si ya no es un coche de 3 millones de euros. Pero y ahora comprar un coche de 3 millones ¿por qué para ti es como un salto? Porque mi mente está preparada para comprar un coche de 600.000, pero cuando me voy a plantear comprar uno de 3 millones, digo hostia, no es dinero. ¿Ha habido algún punto en tu carrera profesional en el que has ganado mucho, te has distraído con eso, y has dicho hostia, ¿para qué seguir trabajando? No. Lo que sigo currando. Lo que sí que me ha pasado es estar en mi carrera profesional e irme muy bien y entonces emborracharme de dinero. O sea, cuando empiezas a tener dinero, mucha caja, y te vienen operaciones y tal, como que te las miras mucho menos. Entonces, tomas malas decisiones por culpa de tener demasiado. Y no es que tomes malas decisiones, pero tomas pesaturas de proyectos. Cuando tú tienes un dinero, lo miras bien. Lo miras bien, te apuntas, te disparas, y estás pendiente de la cosa. Cuando tú tienes mucho dinero, compras esto, compras esto, compras esto. Y cuando te quieres dar cuenta, no lo has hecho caso, ni a esto, ni a esto, ni a esto. ¿A todo esto? ¿A qué edad tenéis la ponencia? No, vámonos ya, eh. Claro, es que... Vamos, estáis. Aquí hay un tema que me ha gustado profundizar más con José y que quiero comentaros a vosotros a ver qué opináis, es la parte de qué tenemos que hacer en cada una de las etapas de nuestra vida. Es un tema que siempre lo reflexiono, ya que yo tengo 22 años en este momento de mi vida y muchas veces tengo esa duda entre disfruto el momento, disfruto de mi juventud, de mi energía o aprovecho la energía que tengo para construir cosas. Creo que en cierta manera con buena organización se pueden hacer las dos cosas, pero esto es importante. Es importante tener en cuenta el momento en el que estás viviendo y para qué estás haciéndolo. Yo, por ejemplo, en mi caso, es algo de una reflexión que yo hice bastante grande que es básicamente de los 18, 17 años hasta los 25, 27 años aproximadamente. Yo creo que es una franja en la que el dinero no debería ser un objetivo para ti. Es un medidor de que estás haciendo un buen trabajo y obviamente si puedes ganar dinero de puta madre es perfecto, pero esa edad realmente está para dos cosas. Para aprender, es decir, para ser un mejor ser humano, un mejor profesional, para adquirir el máximo de habilidades posibles que sean muy valiosas, para preguntar constantemente, aunque esta actitud de aprendiz yo creo que es una actitud que nos acompaña o nos debe acompañar el resto de nuestra vida. Y en segundo lugar, para vivir experiencias. Y vivir experiencias puede ser trabajar duro en un proyecto o trabajar muy duro 10 horas al día en una oficina durante una temporada. Pero también incluir experiencias es irte de mochillero sin nada de dinero, aunque tengas mucho dinero en el banco, por el sudeste asiático o irte por hacer el camino de Santiago sin nada y conocer a gente por ahí o viajar solo o simplemente ir al cine solo. Es decir, exponte en situaciones en las que no estás acostumbrado para tener experiencias y resultados y experiencias de vida y aprendizajes que no te esperabas. O sea, ¿cómo pretendes tener nuevos aprendizajes? ¿Cómo pretendes vivir nuevas experiencias en tu vida si sigues haciendo constantemente lo mismo? Tienes que cambiar un poco los inputs que le metes a tu cabeza a las experiencias que tú vives para poder vivir nuevos resultados, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes que te nutran y que te hagan sentirte más pleno y que has vivido tu vida con sentido. esa edad es la de máximas experiencias y exprimir la naranja. Después hay una edad de como de asentamiento, de empezar a encontrar esas personas con las que quieres pasar más tiempo, a.k.a. familia, a.k.a. hijos, mujer de tu vida, lo que sea que estés buscando. Y después, también entender dónde va a ser tu base, tu campo base. Es decir, dónde va a ser la casa en la que tú vivas. Esto os hablo de un concepto más general. Hay gente a lo mejor no tiene casa nunca y viaja por el mundo o a lo mejor ha empezado con 30 años a emprender y quiere ahora mismo tener esa libertad. Yo hablo, si tienes 18 o 20 o 30 o si estás en este punto de planear tu vida, ¿cómo lo veo yo? Y ya después, pues la parte más de disfrutar de las pequeñas cosas, de tener más paz mental, de apreciar más la paz que la experiencia, etcétera, 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 que es a medida que vas avanzando tu edad. La evolución de una persona que emprende en internet le cuesta más acostumbrarse al dinero, ¿no? Porque no tiene un proceso más lento, más progresivo. De repente ha ganado mucho dinero rápido. Yo creo que si en internet más o menos te van las cosas medianamente bien, la progresión empresarial es muy grande y es muy disruptiva con respecto a una empresa física. O sea, tú te montas un restaurante y tienes que pasar tres años para empezar a tocar billetes y en internet, de repente, empiezan a ganarte de dinero que los ves en la cuenta. ¿Es como que pierdas un poco el valor de lo que cuesta realmente ganar ese dinero? ¿O no? Yo creo que gente como tú o como Juan, yo creo que puedes llegar a entender que la vida es así y la vida no es así. Sí, la vida es como muy jodida y tú has tenido la gran potra de que has tocado la tecla en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Entonces, yo creo que a mí no me va a hacer perder el concepto del dinero porque yo las he visto de otros colores, pero tú al igual en tu ignorancia de la inexperiencia eres capaz a lo mejor de pensar que esto es lo normal, es peligroso, es pensar eso porque la vida te da muy bien de vueltas, tío. Yo me pongo el otro día no sé con quien le hablaba y decía, tío, un niño que de repente esté ganando 25.000 al mes porque al final en internet 25.000 al mes los ganas. Ahora dile al niño ese que se tiene que ir a trabajar a un Burger King por 1.200 pavos. El fracaso personal que percibe es brutal. Una persona que trabaja a 1.000 o 2.000 pavos al mes trabajando 8 horas al día, ¿cuánto le cuesta ahorrar 30.000 pavos? Juan, como ves a José, incansable, ¿no? Incansable, tío. Es loco, tío. Pero no, para hablar de empresas. Empresa, luego podcast. Luego tengo que hacer esta sección, luego tengo que hacer este plató. Pero es uno de locura, ¿eh? Un ratón al barato, ¿no? Sí, sí, un ratón al barato. Bueno, estamos ya a punto de llegar al congreso y tenemos la ponencia que tenemos nosotros a la 1 y media del mediodía o 1 de mediodía, que es la entrevista con José. Así que nosotros nos vamos a hablar mucho, vamos a aprender del maestro y vamos a disfrutar del congreso. Tiene mucha gente que ha venido. Estuvimos ya en México en Talentland y yo creo que esto es diferente a México porque aquí nos van a conocer mucho la gente. Así que, bueno, yo he entregado con todo el mundo y a saludarlos y a vivir la energía también de la gente, tío. Va a ser una cosa muy especial. ¿Tú preparado? Siempre, preparadísimo. Explícale a la gente el guión que llevamos. Cero guión. ¿Revista a José? ¿A que se ponga a hablar de lo que sea que tenga que hablar? Eso es. Quiero saber qué opinas en los comentarios. Quiero saber, quiero que me cuentes qué es lo que tú piensas y también si te gustaría aprender la habilidad que a mí me ha servido para poder dedicarme lo que más me gusta para tener libertad o si eres el emprendedor de un negocio, de servicios, tienes una tienda, lo que sea y quieres aumentar tus ventas, quieres mejorar tu marketing, quieres mejorar tu alcance y no tienes ni idea de redes sociales, no tienes ni idea de cómo construir una comunidad, de cómo hacer que esa gente te compre luego cosas que eso es todo lo que conlleva aprender de marca personal, quiero ayudarte. Quiero regalarte una clase totalmente gratuita pero vamos, que podríamos cobrar dinero por ella 100%, en el que Juan y yo a través del Instituto de Marca Personal que es nuestro proyecto personal para poder ayudar a otras marcas personales, te enseñamos todo esto. Así que si quieres aprender de todo esto es totalmente gratuito, te dejo el link en la descripción para que puedas empezar a aprender desde hoy. Luego te diremos cómo puedes tener acceso al Instituto de Marca Personal porque vas a poder, si te cuadra y si es para ti, agendar una llamada con el equipo. Y poco más chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, si es así ponme por los comentarios qué opinas, ponme por los comentarios qué opinas tú acerca del dinero, suscríbete al canal si estás suscrito, vamos a por esos 500.000 suscriptores y te veo en la próxima. Hasta entonces, te vigilo y haz el cambio. Adiós.